Estamos muy contentos porque hemos sido beneficiados con estas becas Erasmus, del sistema Erasmus Plus. Son becas que permiten el intercambio académico, tanto de personal de gestión, de profesores, o sea, de docentes de la facultad, y también va a permitir el intercambio de estudiantes de posgrado, del doctorado principalmente. Así que estamos muy contentos, hemos obtenido seis plazas de movilidad, también permite que estudiantes alemanes nos visiten, así que vamos a tener estudiantes por acá por la universidad. Bueno, es un convenio que se ha firmado en la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad de Leibniz, en Hannover, Alemania, y bueno, venimos trabajando en cooperación con ellos aproximadamente hace cinco años, hasta bueno, hemos tenido proyectos de investigación en conjunto, y ahora hemos logrado este proyecto Erasmus como un primer paso en estos intercambios académicos, así que estamos muy contentos. Profesora, ¿en qué áreas del conocimiento, en qué áreas específicas van a trabajar estos investigadores, docentes y estudiantes de posgrado? Es bastante amplio, generalmente, bueno, en el área de ciencias naturales, biotecnología, los alumnos van a poder presentar una pequeña propuesta para su estadía, van a ser estadías de dos meses, y bueno, ellos tienen un equipo de un laboratorio, perdón, muy equipado, así que bueno, tienen un amplio margen para presentar sus propuestas de proyectos para realizar allá en estos estadías de investigación. Por otro lado, ¿nos puede comentar cómo es la conexión con esta universidad? ¿Ustedes ya están realizando algunas actividades de investigación con Alemania? Mira, este contacto empecé en el 2017, yo viajé como profesora visitante con una beca de la DAD, que es una beca de un sistema alemán, bueno, y ahí empezó la colaboración, tuvimos muy buenos resultados, después tuvimos un proyecto entre Conicet y DAD financiado por ambos países, un proyecto que duró dos años, que es de investigación, y ahora estamos como tratando de incursionar en distintas actividades académicas, que estoy justamente ahora editando un curso de posgrado con ellos, conjuntamente con una modalidad híbrida, así que bueno, estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena convocatoria de parte de los alumnos, y está resultando muy, muy lindo, muy linda experiencia.